Voy a cantar un corrido Siempre supo hacer las cosas para salir adelante En todo se la rifaba, supo ganar amistades de las gentes importantes El conejo le decían y así se dio a conocer Nunca presumió de nada, siempre humilde supo ser Muy derecho era el hombre, la palabra que daba Por eso había mucha gente, por motivos diferentes que al viejo lo respetaban Su nombre me lo reservó, el conejo le apodaba Era amigo del amigo y con amigos brindaba Le gustó la vida reci hasta en sus últimos momentos Hoy le canto su corrido, pues lo tiene merecido Un saludo allá hasta el cielo Y ahí le va Conejo Junior Y a la familia Dimas Aranda Pa' los que lo conocimos el viejo no se dobló Fue de carácter tranquilo defendiendo la ocasión Él nunca lidió con nadie, evitaba los problemas Pero si lo provocaban, era de carácter recio No había quien lo detuviera Primero fue lo primero y primero su familia Por ellos lo daba todo y todos los protegía El destino se nos llega, el viejón se le llegó Amigos y gente de esas son los que valen la pena Y que nunca olvido yo Su nombre me lo reservó, el conejo le apodaba Era amigo del amigo y con amigos brindaba Le gustó la vida reci hasta en sus últimos momentos Hoy le canto su corrido, pues lo tiene merecido Un saludo allá hasta el cielo